Ocho voluntarios de protección civil participan en el plan de vigilancia forestal diseñado para prevenir los fuegos que puedan producirse durante el verano en las zonas forestales del municipio. Un dispositivo esencial en un municipio como Orihuela, rico en flora y fauna de especial protección, que debido a las altas temperaturas que estamos padeciendo se encuentran en alerta por riesgo alto o extremo de incendios forestales a lo largo de todo el verano. Las concejalías de medio ambiente y seguridad ciudadana han coordinado la creación de este plan que se ha dotado de personal a través de una bolsa de trabajo de protección civil. Los voluntarios no cobran sueldo aunque sí perciben las dietas y se le pagan los gastos ocasionados por la actividad que desarrollan. En total el presupuesto destinado al plan es de 8.344 euros. Las funciones de los voluntarios que trabajan de 10 de la mañana a 8 y media de la tarde es informar de la prohibición de realizar quemas durante el verano, minimizar el riesgo de incendios, detectar el fuego en caso de que se produzca, alertar a los servicios de extinción de incendios en caso de fuego, informar a los servicios de extinción de incendios sobre los puntos de abastecimiento de agua y colaborar en la extinción de los incendios si fuese necesario. Para este plan, para la implantación de este servicio se han destinado cuatro voluntarios al sector litoral, a toda la zona litoral, es decir, desde lo que es la sierra de Escalona, dehesa de Campo Amor, que es la parte más alejada en este caso, y otros cuatro voluntarios para el resto del municipio, desde la sierra de Orihuela hasta el Agudo y Barbarroja. Los medios que se han destinado son los que se dispone en protección civil, es decir, un vehículo de extinción con todo el equipamiento necesario, que está ahora mismo en la costa, con un vehículo todoterreno, equipado con medios de extinción manuales, mochilas de extinción, batefuegos, etcétera, etcétera, que es el que se destina al resto del municipio. Todos los voluntarios van equipados con vestuario ignífugo, protección de casco, guantes, gafas, máscaras, etcétera, etcétera. Todo el personal está comunicado entre sí con la policía local por radio, mientras recorren el municipio para vigilar las zonas sensibles a incendios desde diferentes puntos de control establecidos en el plan. De mismo modo, informan a las personas que realizan quemas en el campo sobre la prohibición de llevar a cabo este tipo de actuaciones durante los meses de verano. Se han establecido unos puntos de control localizados en los puntos altos accesibles de las sierras y desde esos puntos sotean el territorio con prismáticos y donde localizan un punto de humo o cualquier posible conato, pues allí se desplazan, lo comprueban y solicitan el apoyo que sea necesario, si lo fuese, si ellos por sus medios pueden atenderlo o se trata de una quema controlada, y bueno, pues informan a la persona que esté realizando la quema y informan a la persona que está realizando la quema de que en este periodo precisamente está completamente prohibido realizar quemas, aunque sean controladas, durante todo el periodo estival, hasta el 30 de septiembre. Si, como digo, se produce alguna quema de estas controladas, pues invitan a la persona a que lo apague e incluso colaboran para que se extinga y, pues bueno, se van controlando cualquiera que se produzca, que realmente son muchas, se están detectando muchas quemas, posiblemente porque la gente desconoce la prohibición, pero se están detectando bastantes quemas controladas.